Bien, segundo puesto, categoría, masaje deportivo, es para panos brimpos, panos brimpos de Grecia, panos brimpos de Grecia, yo creo que, por lo menos de lo que hemos visto, uno de los pocos masajistas deportivos que yo estoy viendo que queda, el típico masajista deportivo de vestuario, que está en un club, por lo menos él lo que muestra es eso, y bueno, quedó segundo en esta difícil categoría de masaje deportivo. Primer lugar.